Queremos ver tu rostro Señor y amarte para siempre Abre mis ojos oh Cristo, abre mis ojos perdido Yo quiero verte, yo quiero verte Abre mis ojos oh Cristo, abre mis ojos perdido Yo quiero verte, yo quiero verte Y contento a tu majestad y el rescandor de tu gloria Derrama tu amor y poder cuando cantamos al Y contento a tu majestad y el rescandor de tu gloria Derrama tu amor y poder cuando cantamos Santo, 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 santo Yo quiero verte Abre mis ojos, abre mis ojos, oh Cristo Abre mis ojos, te pido Yo quiero verte, yo quiero verte Abre mis ojos, abre mis ojos, oh Cristo Abre mis ojos, te pido Yo quiero verte Quiero verte, y contemplar tu majestad, y el respaldo de tu gloria, derrama tu amor y poder. Cuando cantamos santo, santo, y contemplar tu majestad, y el respaldo de tu gloria, derrama tu amor y poder. Cuando cantamos santo, 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 santo. ¡San que lo gracias! ¿San que les dicen? Santo, 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 dicen. Y contempla tu majestad y el resplandor Ramazú, 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 Ramazú Derrama, derrama tu amor y poder cuando canta Y contempla tu majestad y el resplandor Derrama, derrama tu amor y poder Y contempla tu majestad Y arrojando de tu gloria Derrama tu amor y poder cuando canta Santo, Santo Santo, Santo, Santo Santo, Santo, Santo Santo, Santo, Santo Quiero verte, Señor Santo, Santo, Santo Holy, 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 Holy We sing, Lord, Holy, Lord Si, disciples Santo Santo, Santo Shilpa, Lord, Holy, Holy Santo, Santo, Santo Holy, 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 Holy Y arrastrando de tu gloria, derrama tu amor y poder Cuando cantamos santo, santo, y contemplando un mago estar Y arrastrando de tu gloria, derrama tu amor y poder Cuando cantamos santo, santo, santo Santo, santo, santo Quiero verte, quiero verte Santo, santo, santo Tu eres santo, santo, santo Yo quiero verte, yo quiero verte, yo quiero verte